La seguridad pública en la región y particularmente en Constitución fue uno de los temas que protagonizó el debate de la reciente sesión del Consejo Regional del Maule. Ello a propósito de la discusión de un proyecto para reposición de vehículos a carabineros que tuvo resistencia desde la oposición. A usted, a usted, a usted, a usted, a usted, puede saber más de carabineros, se pone un poquito el pie parada, el pie parada, pero eso no es tema mío. Hemos manifestado nuestra preocupación por la situación que ocurre específicamente en Constitución, donde vemos en la comisaría de carabineros cada vez al pasar vehículos estacionados constantemente y que no están siendo utilizados como la ciudadanía quisiera. Uno tiene mucho contacto con la ciudadanía, con los dirigentes, y ellos manifiestan que quisieran a carabineros más que preocupados, además de las leyes de tránsito en las carreteras, también verlos más en las poblaciones, combatiendo la delincuencia, combatiendo el narcotráfico. Lo que acabamos de ver acá es que estamos quitándole recursos a seguridad ciudadana y dándole recursos a carabineros para comprar más vehículos. Lo que pedí yo es que me dijeran cuáles son los indicadores que a nosotros nos dicen que esta es la forma de bajar la delincuencia, porque hemos aprobado más de mil millones de pesos y que en definitiva no se ha visto reflejado en una baja de la delincuencia, sino todo lo contrario, ha subido año tras año. Y aunque los cuestionamientos sobre la seguridad pública local generaron respaldo, como el lado B y en su mayoría, hubo quienes apoyaron el proyecto, considerando que hay zonas rurales que no cuentan con vehículos policiales. Quedando así, finalmente aprobados los recursos para la incorporación de 40 vehículos a la flota de carabineros. Quiero agradecer la aprobación de este proyecto, que en definitiva va en beneficio de la comunidad y como bien dijeran ahí, sobre todo en beneficio de los sectores rurales, por cuanto el proyecto beneficia mayoritariamente a sectores rurales. Yo me puedo pronunciar categóricamente respecto a la situación de Curicó, que no es diferente al resto de la región. En Curicó tenemos el 78% del parque vehicular con la vida útil cumplida. El 78% es un porcentaje alto y eso en definitiva afecta a los servicios porque cada vez que cae un vehículo en pana toma su tiempo repararlo. Avanzada la tabla, otro proyecto destacado se presentó desde la Comisión de Salud, aprobándose la ampliación de recursos por más de 400 millones de pesos para la construcción del CEFAM de Pencaue. La dirección de fortalecer la red de salud en la región del Maule, no solamente a nivel hospitalario, sino que también a nivel primario, es que el Ejecutivo ha solicitado mayores recursos para un proyecto que ya había sido aprobado aquí, el CEFAM de Pencaue, un sector rural, que había quedado con escasos recursos y por lo tanto no se podía licitar, no había oferentes disponibles para ello. Hemos hoy día aprobado más de 458 millones de pesos que se suman a los 2.200 y por lo tanto suman más en total de 2.600 millones de pesos que van a estar disponibles para la construcción del CEFAM rural de Pencaue. Tal como este proyecto, la Comisión estableció el compromiso de avanzar en otros proyectos de salud primaria que han quedado postergados por actualización de valores comerciales u otras partidas.